Quiero ofrecerle el primer lugar la palabra sobre este tema al señor canciller de Brasil, don Luis Alberto Figueredo. Muchísimas gracias. Buenos días a todos. Yo quiero decir que me complace muchísimo estar aquí y doy las gracias al gobierno de Chile por esta iniciativa que es bastante oportuna y que ocurre después de un primer diálogo que tuvimos en Cartagena de Indias no hace mucho tiempo. Y toda esta idea y este movimiento nosotros lo comprendemos como un intento de mirar de manera bastante objetiva y concreta las posibilidades de convergencia entre los países de la región. Aquí ya se dijo varias veces con razón que en la región somos quizás distintos en caminos, no tanto en nuestra firme opción por la democracia, pero sí en caminos quizás económicos. Pero la idea de convergencia en la diversidad es fundamental. Nosotros no estamos conversando para buscar cambios de un lado o de otro, no estamos conversando para imponer visiones, sino que para comprender mejor los caminos y buscar maneras de hacer, hacer, marchar, esa idea que es una idea común de todos nosotros de una integración regional. Mi país tiene en su constitución una disposición de que tenemos que buscar la integración regional. Para nosotros eso es fundamental. La idea de crecer juntos, de prosperidad colectiva, es sin duda el camino que vemos. No hay, creo, espacio en la región para búsquedas de prosperidad aislada. Eso no funciona y ya se sabe que eso no funciona. Entonces, toda esta idea de diálogo y convergencia en la diversidad entre la Alianza del Pacífico y Mercosur es fundamental. Estamos, digamos, en una fase exploratoria, como debe ser. Y vamos, y creo que este seminario va a ser importantísimo para empezar a identificar los puntos concretos donde podemos hacer el progreso. Debo decir que es obvio que el Mercosur y la Alianza son distintos en términos de maneras de integración. El Mercosur es un mercado común, una unión aduanera, y la Alianza no lo es y no tiene la intención que yo sepa de ser. Pero eso no impide que se hagan cosas juntos. Yo debo decir también que mi país tiene acuerdos de libre comercio con todos los miembros de la Alianza. Y unos bastante antiguos ya como con Chile, en el cual tenemos ya este año una liberalización de un 100% de las dos partes. Y otros muy promisores también y acelerados con Perú, con Colombia y con México. Por lo tanto, es más una manera de buscar un trabajo juntos. No es que el Mercosur y la Alianza están de espaldas uno para el otro. No es así. Cualquier cosa de este tipo es una interpretación muy equivocada. Son dos procesos que se completan en el sentido de que son procesos en una misma región que buscan algo muy parecido, que es la integración. Entonces, yo veo que mi tiempo ya se fue. Y bueno, doy las gracias una vez más por estar aquí y después vamos a tener más ocasiones de conversar. Gracias.